Le estaba comentando a varios que estaban conmigo que hoy en el cumpleaños de Central y ayer fue un año que asumimos la nueva comisión, parece mentira que lo que nos habíamos propuesto de desarrollar que es incorporar más chicos dentro de nuestra institución, se esté dando y hemos utilizado este lugar ya tantas veces para darle conocimiento a toda la comunidad de lo que el club está desarrollando permanentemente. Para nosotros es un gran honor esta nueva disciplina que se incorpora en el club, todo lo que se incorpora quiere decir que hay chicos jóvenes detrás de ellos, es lo que tanto insisto, es lo que lo dije el otro día en la cena, que teniendo la disponibilidad de profesores jóvenes, los chicos vienen y eso es lo más importante que tenemos que tener. Y nosotros como dirigentes debemos apoyar a estos chicos que son el porvenero del club. ¿Por qué el porvenero del club? Porque justamente siendo tan chiquitos, tan nuevos en todo, emprenden algo y nosotros con nuestros pequeños recursos que tenemos les estamos dando todo el apoyo. Desde el primer día que nos vinieron a hablar, le dijimos que le haré para adelante y eso es lo importante que creo que nos enaltece hoy nuevamente, así como fue hace un par de meses el patín que se está desarrollando fuertemente, hoy incorporar el circo gimnástico como una nueva actividad, me parece que es lo más lindo que le puede pasar a un club. Y contando con el Seba, Torani, con La Pach y con Cufia, creo que las cosas, si ellos perseveran y le dan con el don de gente que tienen, todo es por el tiempo, se lleva a buen puerto. Así que no queda otra que felicitarlos a ellos, todo lo que necesiten los vamos a apoyar, creo que ustedes los medios también difundan esto, porque sacar a los chicos de lo que siempre pensamos, sacar a los chicos del ambiente de la calle para que se incorporen dentro de una institución es lo más importante que tiene que pensar uno como dirigente.